Atención porque se está liando un poquito, quédate porque vamos a reaccionar al comunicado oficial del FC Barcelona todavía defendiéndose con el caso Negreira, con las últimas informaciones que ha habido con el tema del Barça, con el tema también de Joan Laporta e incluso insisten en personarse como acusación particular en el caso Negreira. Vamos a reaccionar al comunicado oficial y también a las declaraciones de Villar, todo esto y mucho más a continuación. Let's go now. Joder, he dicho el let's go now como de coletilla, pero bueno. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya sabéis que estos vídeos suelen ser muy serios. Aquí no toco humor, no toco nada de esto porque, bueno, son asuntos que todavía están por resolverse, evidentemente, donde han habido muchas informaciones en el tema de Negreira, en el tema del Barça, con el tema del juez Aguirre, ¿no? Con el tema también de Laporta y bueno, pues el Barça ha emitido este comunicado que es un poquito extenso, pero lo vamos a leer tranquilamente y vamos a intentar entenderlo, ¿vale? 11 de octubre a las 6.01 pm, el Barça ha dicho lo siguiente en su web y en redes sociales. A raíz de las informaciones publicadas en el día de hoy sobre la interlocutoría del juzgado número 1, el FC Barcelona quiere recordar que se personó como acusación particular en el procedimiento abierto por el conocido Cas Negreira, a efectos de entender a la entidad de un potencial delito de administración desleal en el periodo investigado. Si queréis lo pongo un poquito más grande para que también lo podáis leer conmigo, ¿vale? A ver cómo lo puedo hacer. Mira, si lo podéis leer bien conmigo, ¿no? Vale, perfecto. Sigamos, esta personación podría haberla hecho en cualquier momento durante la instrucción de la causa, pero el club prefirió hacerlo desde un inicio para posicionarse ante el pago a terceros, dado el convencimiento de la entidad de la inexistencia del delito de corrupción deportiva. Se sigue defendiendo que el Barça no ha comprado árbitros y se seguirá defendiendo hasta el final, evidentemente, ¿no? Dice, el Barça manifiesta de nuevo que durante años dispuso de servicios técnicos de asesoramiento arbitral y sobre jugadores y cuenta con material acreditativo de su existencia y realidad. Todo este material dirigido a mejorar la preparación de los partidos de los equipos profesionales de fútbol fue satisfecho en facturas abonadas a la empresa suministradora de los servicios y la parte material que se conserva ha sido entregada recientemente en el juzgado que lleva la investigación. Bajo la dirección del presidente Laporta, los pagos siempre se realizaron a la empresa que en cada momento se encargaba de esta función y nunca a personas o empresas terceras. Sigue el comunicado. Por eso, lamentamos que el auto notificado ayer contenga opiniones y juicios de valor poniendo en duda la ética del presidente Joan Laporta. ¿Cuándo? Uno, quien ha comparecido en el procedimiento y es investigado es el FC Barcelona, no su actual presidente. Dos, es el club el que ostenta el derecho de defensa en el procedimiento. Tres, en su caso, el club podría ser también parte perjudicada. Cabe recordar también que el caso se encuentra en fase de instrucción y que los juicios personales recogidos en el auto no han hecho más que generar un estado de confusión en la opinión pública y publicada que, seguro que sin querer, ha causado un grave perjuicio en la imagen del club y de su presidente. En cualquier caso, el club, con su presidente al frente, seguirá defendiendo los intereses legítimos de la institución a través de los abogados que integran la dirección letrada de este procedimiento. Y, por último, volvemos a poner énfasis en que, en opinión del club, nada de lo que está sacudiendo la acción del gobierno, del equipo directivo, es casual. Subrayando que el FC Barcelona sigue siendo asediado externamente por una campaña de desprestigio institucional basándose en unos hechos que siguen sin estar acreditados en absoluto y que tiene como objetivo desestabilizar al club en todos sus ámbitos deportivo, económico y social. Contundente aquí el FC Barcelona defendiéndose de lo que se le acusa y que, pues bueno, insisten, lo dicho, en personarse como acusación particular y están absolutamente indignados y que van a, pues evidentemente, defender los intereses del club. No sé qué opinaréis al respecto a todo esto, pero el Barça, bueno, pues cada vez se defiende más, ¿no? Salen más comunicados, salen más declaraciones, ¿no? Etcétera. Y esto al final es que es lo mismo de siempre. Que se celebre ya el juicio y nos dejaremos de tantas pájaras. ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué se tarda tanto? Bueno, porque cada vez incluso también hay más investigaciones. Ahora prueban a investigar por aquí y ahora a investigar por allá y tiran de aquí de un hilo y tiran de aquí del otro y hasta que supongo que no tengan todas las investigaciones ya completas, pues supongo que no se va a celebrar ese juicio. Pero esto irá, ya sabéis cómo funciona esto, poco a poco. Pero me encantaría, ¿eh? O sea, me encantaría. Me encantaría que ya se celebrase un juicio donde ya, pues, el juez, el juez principal, el juez que ya recoja todas las pruebas por parte del Barça, por parte de quién acusa al Barça, que si la fiscalía, que si tal, pum, el juez ya dé un veredicto y diga Barça culpable o Barça no culpable y ahí sí ya podemos tal vez, bueno, tal vez no, ya ahí sí que podemos hablar con propiedad. Cuando se haga oficial la designación del juez que sentencie el caso, ¿no? Pero es que esto va a ser así. Van a haber informaciones, van a salir supuestos, no supuestos, también las informaciones y los autos de este juez que lleva el caso Negreira, el señor juez Aguirre, y todo esto, pues, seguirá siendo y pum, y pum, y pum. Y esto ya lo sabemos. O sea, ya lo sabemos. Sabemos de lo que se le acusa al Barça. Sabemos el Barça de lo que se defiende. Sabemos las informaciones que hay. Sabremos que incluso saldrán más. Pero es que, al final, hasta que no salga todo y el juez dictamine culpable o no culpable, no podemos hablar con la propiedad que hace falta para hablar al 100% de este tema. Entonces, en fin, yo os informo de esto. Yo os informo de esto. Pero, aparte, Villar también ha comentado lo siguiente. Ha comentado Villar que, pues, Negreira no tenía poder en la federación. Pero atentos a estas declaraciones. ¿Para qué cree usted que le pagaba el FC Barcelona a Enrique Negreira? También eso está investigando un juez y, por lo tanto, creo que sería una frivolidad, por mi parte, opinar sobre un pensamiento. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que si lo hubiésemos sabido, tanto Victoriano, que en paz descanse y yo, el señor Negreira no dura un minuto en el comité. Ahora, le digo una cosa. No sé si es peor saberlo o no saberlo. Bueno, yo te digo que si lo hubiésemos sabido, le digo que no dura un segundo. No digo que no lo supieran. No, yo no lo sabía. Pero que no sé qué es peor. Si no saberlo o saberlo. ¿Cómo voy a saberlo? No, no, digo que no sé qué es peor, sinceramente. Pero yo pregunto cómo voy a saberlo. O sea, que el presidente no sepa, que un vicepresidente, digo el presidente de los árbitros y el presidente de la federación. Sí, sí, pero ¿cómo lo voy a saber? No sé, durante 17 años. Pero ¿cómo voy a saber quién le está? El fútbol de Barcelona pagándole 7 millones de euros a Enrique Negreira. Pero vamos a ver, ¿cómo voy a saber quién le están pagando? A ver, ¿cómo sé? Dígame usted. Pongo un detective, a él, a todos. Hombre, por favor. Hostia, Villar se ha puesto un poco alteradete, ¿eh? Un poco alteradete. Y bueno, lo he dicho. Dice y confirma que si hubiese sabido de que el Barça estaba pagando a Negreira para esos incluso supuestos informes, no hubiese durado ni un segundo más. Eso quiere decir, señoras y señores, que hay muchos que dicen, no es que no hubo compra de árbitros ni compra de partidos ya, pero es que pagar a un vicepresidente en activo para informes, para asesoramiento, ya está mal. Eso es lo que yo tengo muy claro. Pagar a un vicepresidente del comité de árbitros en activo está mal, sea para lo que sea. Está mal, ¿vale? Ahí, porque esto sí que está confirmado, que el Barça pagó a Negreira, eso está claro, eso es oficial, ¿vale? Y a mí eso ya me parece mal. Me parece que eso no se debe de hacer. Mi opinión personal. Ahora, los motivos que el juez vea finalmente en ese juicio, si al Barça de lo que se le acusa por esos pagos es o no es, o de que fueron, ¿vale? En fin, aquí os dejo con este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, botón de me gusta, suscribiros y quiero saber en la caja de los comentarios vuestra opinión. Nos vemos. Chao. Chao.